¿Por qué una familia es importante? Porque tiene mucho dinero y poder político. No sepa, lo si. ¿Qué? ¿Dónde estamos? ¿Vale? ¿Por qué no? ¿Por qué va? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no ¿No? Mira, los que están en la parte de la piscina. ¿No? ¿No ves? No, no. ¿No ves? ¿No? 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 ¡Voy a comer la pizza! ¡Mamá, yo quiero a comer la pizza! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vadí, ya no llame una. ¡Pek no se ve! ¡¿Cuánto? ¡Ale, ¿dó cuánto miren? ¡¿Dó cuánto! ¡Tak! ¡Ale, ¿qué es lo que se llame? ¿Qué? 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 ¿Tres minutos. Y quizás si quieres volver a comer. Sí, genial. Ok, gracias. Gracias, gracias. 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 No sé, no sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Es un tabaco. ¿Qué? ¿Qué? No sé. No sé. ¿Qué te parece así? Sí, es un tabaco. Sí, es un tabaco. ¿Quién es un tabaco? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Quién es un tabaco? ¿Royal San Marco? ¿Qué pasa? ¡Ja, bien! ¿Está bien? Dej, se vipneme a ponemos la reserva. No, 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 no.